Según la teoría celular, todos los organismos vivos están formados por células y todas esas células están formadas por células precedentes. La célula es el componente básico de todos los seres vivos. Es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. La célula forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Acordaros, las células se organizan en tejidos, los tejidos en órganos y los órganos en aparatos. Queremos decir que muchas células forman el estómago, otras forman el esófago, otras forman el intestino y todo eso forma el aparato digestivo. Las células se transforman en tejidos, los tejidos en órganos y los órganos en aparatos. Hay dos tipos de células, células prokaryotas y células eukaryotas. Las células prokaryotas son las células más primitivas, las más antiguas. No presentan membranas celulares y el núcleo está desorganizado. Hacen división directa. La delimita externamente una pared celular. Y las células eukaryotas, que son células que salieron después, gracias a ellas existimos nosotros, como hongos, vegetales y animales. Núcleo organizado, diferenciado y bien empaquetado. También hacen una división celular, llamada mitosis, que de una célula salgan dos células hijas, o sea, las células madre, y saldrían dos células igual genéticamente. Esa es la diferencia entre las prokaryotas y eukaryotas. Si no hubieran existido las células eukaryotas, no hubiéramos conocido el mundo tal cual, ya que pertenecen las células a los hongos animales vegetales. Las células prokaryotas son propias de las células que comprenden las arqueas y las bacterias. Ahora nos preguntaremos, ¿qué es una arquea? Las arqueas son un conjunto de microorganismos unicelulares, que al igual que la bacteria, no presentan núcleo, pero sí nucleolo. Y las células eukaryotas presentan núcleo y nucleolo, propias de las plantas, seres vivos, animales y hongos. Ahora bien, vamos a intentar explicar en un pequeño dibujo las fórmulas que tiene una célula, ya que las fórmulas pueden ser fusiformes, estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, globosas o redondeadas, ya dependiendo a qué órgano o aparato dependan. Si son musculares, serán más alargadas, etc. ¿Ok? Aquí tenemos más o menos formada una célula y, como veis, están dispuestas de una membrana. Esto se llama membrana celular. Esto es la membrana celular. Membrana celular. ¿Ok? Esto es la membrana celular. Aquí tenemos esto de aquí, es el núcleo, que es lo que diferencia a las prokaryotas de las eukaryotas. Núcleo. Y lo de dentro es nucleolo. Núcleolo. Las células prokaryotas, como hemos hablado antes, no tienen núcleo, no tienen un núcleo diferenciado, como lo tienen las células eukaryotas. Luego, toda esta sustancia que está alrededor de la célula, toda esta sustancia, esta sustancia de aquí, se llama citoplasma. Citoplasma. ¿Ok? Dentro del citoplasma existen unos orgánulos que se llaman mitocondrias, lisosomas, retículo endoplasmático, que es esto, que es lo que está alrededor, retículo endoplasmático, ribosomas y el aparato de Golgi. Que ya, si queremos, sería meterse un poquito más en la célula, pero me parece que vamos a ver, esto ya es suficiente. Que existen dos tipos de clase de células y no penséis que nosotros no tenemos células prokaryotas en el cuerpo, o sea, las células más antiguas. Las tenemos dentro del intestino. Está en las rocas, en el suelo, en los océanos, incluso hay unas algas azulverdosas que están formadas de células prokaryotas, o sea, sé que deben de llevar años en el mundo. La célula eukaryota es la que estamos viendo ahora mismo. Así que, viendo este dibujo un poco, bueno, como me ha salido, vamos a hablar para lo que vale la membrana celular, que es esto, la membrana celular. Limita y rodea la célula. ¿Qué función tiene? Protección, lógicamente, y regulación de entrada y salida de sustancias. Entran y salen sustancias, proteínas, enzimas, etc. Luego tienen un núcleo, que en su núcleo contiene material genético, ADN, y el núcleo dirige el desarrollo y el funcionamiento de toda la célula. Luego tendríamos el nucleolo, que es lo que está dentro del núcleo. Luego tenemos el citoplasma, que aloja las estructuras de la célula que necesita para realizar sus funciones. Como hemos hablado, hay aloja los orgánulos, mitocondria, lisosoma, retículo endoplasmático, ribosomas y aparato de Golgi. Este es el funcionamiento o la estructura de una célula explicada así un poco rápidamente. Ya que si nos ponemos a ver la célula paso por paso, se haría un vídeo muy largo y a lo mejor un poco duro de tragar. Como dato curioso, ¿sabéis cuál es la célula más grande que tenemos? El óvulo. Bueno, los hombres no. Pero lo que tiene el ser humano es el óvulo. Y la célula más pequeñita, el espermatozoide. Con esto, y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Y la célula más pequeñita, el espermatozoide.